Que los niños tienen derecho, tienen derecho de inmoler de su cuerpo y de que si dan el consentimiento, entonces el adulto sí puede tener relaciones sexuales con ellos. Esto es una pertencidad absoluta, porque lo único que están haciendo aquí es lavar de la cara a los pederastas y a los violadores para decir que no hay relaciones sexuales con los niños, diciendo que los niños tengan el consentimiento. Uff, señores, esto es un show, pero un show patético, un show lamentable. Esta oposición ha sido tan infame, tan obtusa, tan pusilánime, tan abyecta, no sé qué otro término ponerle, que esta es la cabeza visible de esa oposición. Este personaje, una lástima que en Colombia no se puedan debatir con ideas y se tenga que siempre acudir a las falacias y a las estupideces de estas personas. Una oposición estructurada alimenta el debate y de este pueden salir cosas buenas para el país. Pero con personajes como Miguel Uribe Turbay, el senador que fue en caballo al Congreso y cuyo nombre no me acuerdo ni me quiero acordar. Y Polo Polo, señores, miren esto. ¡Qué rico, güey puta! ¡Qué rico! ¡Le ganamos a la izquierda! ¡Qué rico, güey puta! No solo él, sino a sus acompañantes y sus asesores. Pero el escándalo se formó porque desde presidencia pidieron una sala VIP con aire acondicionado de 16 grados y una cava pequeña con hielo y otros lujos, como lo dijo el señor activista del uribismo, el señor Daniel Briceño. Pero ¿cuáles son esos lujos? Vamos a leerlos. Dos Gators rojos. ¡Wow! Un Red Bull azul. ¡Wow! Dos odas y dos limones. ¡Wow! Cinco aguas de botella. ¡Wow! Azúcar normal y stevia. Impresionante. ¡Ojo a esto que es muy grave! ¡Hielo, señores! ¡Hielo! ¡No puede ser! ¡¿Qué?! Tres ponimaltas. ¡Wow! Dos paquetes de pollo y limón. ¡Wow! Baños limpios. Congel antibacterial. Café descafeinado. ¡Qué sacrilegio, señores! Café sin cafeína. ¿Quién toma eso? Aromáticas. Consomé de pollo. Y lo más indignante, dos chocorramos. Dos chocorramos. Dios mío. ¿Qué hace un presidente progresista comiendo chocorramo? Yo creí que eso solamente lo podían comer los capitalistas. La decepción. La traición, amigo. Que a propósito, ya venden chocorramos en todos los CVDs de Estados Unidos. En fin, señores, ¿cómo se puede generar una discusión seria sobre esto? ¿Cómo? Es que me siento hasta tonto hablando de esto. Pero fue tanto el alboroto que el mismo presidente, Gustavo Petro, salió a desmentir esta publicación indicando que no utiliza acondicionadores en tierra caliente, ya que es alérgico a los cambios bruscos de clima, y que del Red Bull ni le hable. Yo entiendo, señores, que para varios comunicadores, activistas, por la pobreza y la miseria social de la cual son culpables los mismos gobernantes que ellos apoyan, un chocorramo, un café, un té, maní, una sala con aire acondicionado y un baño limpio sea un lujo que solamente pueden tener ellos. Bueno, gente, portémonos serios porque es definitivo. El Senado de la República y la Cámara de Representantes ya aprobaron la conciliación del proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro y, ¿qué pasa ahora? Pasa a sanción presidencial, o sea, la firma del presidente. Dentro de los artículos a destacar que quedaron establecidos en la reforma se encuentra el impuesto a plásticos de un solo uso que regirá desde junio del año 2023, así como el impuesto a las bebidas aseguradas y de los alimentos ultraprocesados que empezará a regir desde el 1 de noviembre del 2023. Además, se concilió el IVA a la comercialización de animales domésticos, ya lo habíamos hablado acá, y los insumos agropecuarios tendrán una tasa del 0% en aranceles de importación. Igualmente, no tendrán impuestos de renta ni declararán los cabildos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas también, así como tampoco aplicará para la propiedad colectiva de comunidades negras. No obstante, el impuesto a las iglesias y a las pensiones de más de 10 millones de pesos quedaron definitivamente fuera del informe final del proyecto de reforma tributaria. Tranquilos, eso no va. Espero que mi tía, la cual no es pensionada y es uribista, esté un poco más tranquila con esta noticia, señores. Gente, desde hace algo más de dos meses reposa en la Fiscalía General de la Nación una denuncia en contra de la esposa del fiscal Francisco Barbosa, la señora Walfa Telles, por irregularidades en un contrato con una empresa a la que le hacía control fiscal cuando era delegada de la Contraloría. Hoy esta denuncia vuelve a ser noticia al conocerse varias irregularidades en su proceso. Según reveló el periodista Daniel Coronel, la denuncia en un primer momento fue instaurada de manera anónima porque el archivo actual expone que es una queja entablada por una señora llamada Miriam Bustos, que según la Fiscalía es una defensora de derechos humanos. De acuerdo con la investigación del periodista Daniel Coronel, Bustos es la directora ejecutiva de la Red Debeduría de Colombia, Red Ver. La señora fue consultada y negó que tuviese relación alguna con esta denuncia, por lo que se estaría atribuyendo un papel que no es de su autoría. No solamente fue cambiada una denuncia contra la esposa del fiscal, sino que al parecer la queja es usada es apócrifa, o sea, es atribuida a alguien que no la ha firmado. El problema, según Daniel Coronel, es que la Fiscalía se niega a mostrar la denuncia original contra la señora Walfa, tanto así que en los apartes de la denuncia que reproduce en la críptica resolución asignándole el caso al fiscal Cárdenas, no aparece siquiera el nombre de la esposa del fiscal. Muy grave lo que revela Daniel Coronel, que a propósito, anoche se ganó el premio Simón Bolívar al mejor periodista de este país. Muchas felicitaciones a uno de los mejores periodistas en la historia de Colombia y un ser humano excepcional y muy especial para mí. Gente, muchísimas gracias a todos, gracias por ver Beto Reacción. Nos vemos mañana en un especial que vamos a hacer en vivo. Gracias a todos los que se quieran suscribir, darle like, compartir en todas sus redes sociales, no saben cómo es de importante. Y también los que nos quieran seguir apoyando a través del enlace en PayPal, como también a través del enlace en Google For Me, también les agradezco en el alma. Pero lo más importante es que se suscriban al canal. Un abrazo, los quiero mucho.